Gala confirma que jamás será amiga de Gomita. Amigos de XFM, este fin de semana se llevó a cabo la quinta gala de expulsión de la Casa de los Famosos. El programa continúa siendo tendencia cada día con los momentos que sus participantes han dado. En esta ocasión, el programa giró en torno a la actitud de Gomita hacia las chicas del Cuarto Mar, a quienes se ha acercado cada vez más aunque cuando no está con ellas, continúa señalando a Karime, Gala y a Brigitte. Durante la semana, Gomita se intentó acercar a las chicas del Cuarto Mar. Aunque parecía que podría integrarse a su grupo, fue el día viernes durante la fiesta que vimos al influencer cada vez más cerca de Karime, Brigitte y Gala. Incluso vimos un beso de tres entre Ricardo, Gomita y Brigitte. Y aunque parecía que se integraría a este grupo, las chicas del Cuarto Mar no están convencidas de la actitud de Gomita, ya que terminando la fiesta platicaron más acerca de la situación que han vivido con ella. Incluso, terminando el festival, vimos a las chicas del Cuarto Mar mencionando que Gomita era trampitas. Mientras que después de acercarse a ellas, Gomita le dijo a Sabine que no la dejaría sola con ellas. Fue durante el posicionamiento que Gomita decidió ponerse detrás de Gala Montes. Esto después de que Agustín también lo hiciera. Tras decirle a Gala que no le habían gustado ciertas actitudes hacia ella en el tema de Agustín. Antes de comenzar a decir a los habitantes que están salvados, Galilea Montijo decidió hacer un ping-pong con Gala, donde la actriz dejó en claro lo que piensa de Gomita. Al preguntarle que jamás sería su amigo sin dudarlo, Gala decidió decir Gomita, lo cual dejó claro que las chicas del Cuarto Mar, en especial Gala, no quieren nada que ver con Gomita fuera de la casa. ¿Qué te parece? ¿Será que a pesar de los esfuerzos de Gomita de llevarse bien con las chicas de Mar, no es posible que tengan una amistad en el juego? Te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm, porque allá encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa!